No ha sido nada, no debes preocuparte por esto. Lo peor es que se me ha despedido el camarero. ¿Qué voy a hacer cuando las mesas estén llenas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Contratar a otro camarero? ¿Cómo voy a hacerlo en tan poco tiempo? Ah, ¿que tengo uno? ¿Quieres decir que... Exacto. ¿No tendré que pagarte? No.